Muy buenos días a todas, les saludo en este nuestro día 11 de El Ayuno de Daniel. Continúo diciéndoles que es una bendición estar con ustedes y poderles guiar en este audio sobre lo que este día 11 será nuestra meditación. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa Quebra México, y este día 11 se titula Ayunar Verdaderamente Te Hace Ser Humilde. El ayuno es una manera bíblica de verdaderamente humillarse ante los ojos del Señor. El Rey David dijo, me humillo a través del ayuno, y lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. En este, su onceavo día de ayuno, recuerde, ingiera mucha agua o jugo natural 100% de fruta durante el día. Descanse y manténgase relajado lo más posible. No se olvide de su tiempo y lugar de oración. Escriba sus pensamientos en su devocional de oración. Continúe su meditación y sobre todo, escuche lo que Dios tiene para hablar en su vida. No se olvide tampoco de sus mentas sin azúcar. Debe de comprometerse a hablar con una persona de confianza. Dentro de los efectos físicos encontramos aumento de peso. La presencia de Dios se hace más aparente y el hambre es real y aparente. La cita del día nos dice, muchos de los ayunos mencionados en la Biblia fueron ayunos públicos, iniciados por sacerdotes. Jesús nos dio el modelo del ayuno privado. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 al 18. Y capítulo 9, versículo 14 y 15. Pensamiento para su diario. Humildad es una disciplina y no algo que viene naturalmente. El ayunar realmente en las manos de Dios, dependiendo de Él para suplir el alimento espiritual en la ausencia del alimento físico. Escriban como esta experiencia le ha hecho ser más humilde y le ha hecho confiar más en Dios. Aunque este día ha sido muy breve, seguimos animándoles a perseverar y a continuar. Muchos probablemente ya han terminado su ayuno, pero nos encontramos prácticamente a la mitad de este periodo de 21 días. Y tenemos todo por delante. Aún Dios quiere hacer cosas maravillosas. Quiere hablarnos de una manera sorprendente y sobrenatural, lograr maravillas. Ya ha habido testimonios de sanidades, de restauración. Gracias a Dios y gloria a Él por sus maravillas. Les saludo nuevamente el día de mañana. Para guiarles en lo que será nuestro día 12 de este ayuno de Daniel. Les saludo Ivette Rocha Valdés, moderadora de la esposa Queora México. Que el Señor les bendiga y sigamos perseverando. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.